Xbox Series X Ya no es Series X Pero era Xbox Scarlett No es Series X Que ya no se llama Series X ¿Cómo se llama la nueva consola de Microsoft? ¿Alguien sabe? ¡Corillo! ¡Qué manera de comenzar este video de GameTropics! Recuerda que GameTropics es el canal de videojuegos retro y consolas de nueva generación 100% Boricua. Mi nombre es Santi y te doy la bienvenida al canal. Oye, todos nos quedamos bien impresionados con lo que es la Xbox One X en su presentación en los Video Games Award. De verdad que era algo que no esperábamos y que Microsoft hizo puño en la mesa. Y tampoco nos esperábamos ese trailer de Hellblade 2 que de verdad que nos dejó con la boca abierta. Simplemente espectacular. Ahora, nada de eso se ha salvado de polémica. Y es que aparentemente la Xbox Series X ya no se llama Xbox Series X. Pero y entonces Microsoft, ¿cómo se llama? Toda la información lo que dice es que Microsoft tiene una nueva consola de nombre Xbox. Que es la marca que ellos tienen desde que empezaron en el mundo de los videojuegos. Con su primera consola Xbox. Y que ahora tiene una serie de consolas llamadas X. Aparentemente las Series X son las consolas de alta gama de Xbox. Lo que pasa es que Microsoft no ha explicado si hay una Series X, si también hay otro tipo de Series. O si dentro de las Series X va a tener otras consolas. O por qué le pusieron el nombre de Series X. Lo que sí sabemos es que por lo menos Xbox Scarlett ya no es. El proyecto Scarlett era el proyecto de desarrollo de la videoconsola. Eso estábamos claro que la consola no se iba a llamar Scarlett. Pero, ¿cómo se llama? Es que entiendo que Microsoft tiene que explicarnos si dentro de estas Series X van a haber más consolas. O si es que ya están contando también la Xbox One X. ¿Verdad? Como parte de la Series X. Que son consolas de alta gama. La bachatita está buena. Y si además de las Series X va a haber alguna otra serie. Como por ejemplo la Xbox One S. Vamos a decir que va a haber una Xbox Series S. Que sean las consolas de gama baja de Microsoft. Y esto se parecería mucho a Samsung. Samsung en sus televisores tiene televisores de gama baja. Series 6. Gama media. Series 7. Y gama alta. Series 8. Aparentemente Microsoft va a hacer algo parecido a esto. No lo sabemos. Y mientras Microsoft nos aclara cuál es el nombre de esta videoconsola. Vamos a pasar a otro tema. Porque realmente no lo sé. Si alguien lo sabe, pónganmelo en los comentarios por favor. Que a mí me gustaría saberlo. Y como les dije en la intro. El demo de Hellblade 2 fue espectacular. Quedamos atónitos. ¿Qué? Perplejos. ¿Qué? Sorprendidos. ¿Qué? Boqueabiertos. ¿Qué? Abrumados. Y esa es la línea de abajo. Porque Stone Cold Sipzo. En fin. Quedamos bien, bien, bien a la expectativa de este videojuego que se veía espectacular. Pero, y si yo les digo que ese trailer no estaba corriendo en una Xbox Series X. Aparentemente el medio Digital Foundry se dio cuenta de que este videojuego no estaba corriendo en un hardware nada parecido a lo que va a ser la Xbox Series X. Y más bien, esto estaba corriendo en una PC de gama super alta. En una super PC. A pesar de que estaba corriendo en Unreal Engine 4. Que va a ser el motor gráfico de nueva generación de la gente de Unreal. Este juego no estaba corriendo en un hardware de la Xbox Series X. Y es que yo creo que todavía este hardware no está terminado. Yo entiendo que este hardware puede estar terminado seis meses antes de que se ponga a la venta. Así que, yo me imagino que todavía no está terminado. Y que por eso este trailer no estaba corriendo en ese hardware. Pero no se me decepcionen. Porque si este era el Unreal Engine 4. Y va a ser el motor gráfico de nueva generación. Y la Xbox va a poder correr este motor gráfico. Es posible que el juego de Hellblade que veamos sea bien parecido a esto. Yo espero que sea. Y como siempre, la polémica ha saltado porque dicen que esto es un timo. Esto es un engaño. Esto es humo. Bla, 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 bla. Y planita, yo quiero explicarles una cosita. Cuando ustedes vean un trailer de un videojuego. Posiblemente están viendo lo que los desarrolladores quieren hacer. Esta es la meta. Hacia aquí vamos. Hacia aquí apuntamos. Y como todo, es posible que el resultado final no sea igual a lo que estamos viendo en el trailer. Pero sí que sea muy cercano. Y que sí que sea eso la meta. A donde quieren llegar con el videojuego. Recuerden que los videojuegos están siendo creados en la mente de alguien. Y lo que esté en la mente de esa persona hay que traducirlo a lo que va a ser el videojuego final. Y esto pasa por un proceso larguísimo. Donde esta persona tiene que explicarle al grupo de desarrollo qué es lo que quiere. Y el grupo de desarrollo interpreta qué es lo que quiere. Y utiliza los materiales y la tecnología que tiene al momento para desarrollar el videojuego. Si el equipo de desarrollo interpretó algo diferente de lo que estaba en la mente de ese creador del videojuego. Esto va a ser totalmente diferente. Y entonces van a tener que hacer cambios. También el equipo de desarrollo, a pesar de que sí hayan entendido bien de qué se trata el videojuego. Y cómo lo van a presentar. Necesitan adaptar esa idea a la tecnología que tienen al momento. Por eso muchas veces se hacen los trailers. Se ven espectaculares. Pero la tecnología que tienen al momento no es la suficiente para hacer el videojuego de la manera que ellos quieren hacerlo. Y ahí es donde vienen los recortes. Ahí es donde vienen los downgrades. Ahí es donde vienen todas esas cosas que todos estos tóxicos empiezan a criticar y a tirar por ahí. Porque no entienden el proceso. Y son bien duros con los desarrolladores. Yo tengo que admitir que yo he sido uno que muchas veces... ¡Ay, Paico! Yo soy uno que ha sido bien duro con las desarrolladoras. Porque entiendo que como consumidores tenemos que nosotros velar por nuestros intereses. Y muchas veces estas compañías hacen unas cosas que realmente no nos favorecen a nosotros como consumidores. Y son cosas que se estandarizan. Y por eso es que a veces las critico. Pero no es eso de lo que estamos hablando. A veces hablamos de los tóxicos que critican por criticar y no están viendo todo el proceso y como se hacen las cosas. Y pues a veces estas críticas pues de verdad que caen ya en el abuso y en el llevar odio hacia una gente que están haciendo un trabajo para nosotros. Y eso tampoco es la idea de los videos de YouTube. Por lo menos no los mismos. Como tercer tema también quería hablarles un poquito de GameTropics y lo que va a ser el 2020. Como ustedes saben yo hago videos de mi video respuesta, yo hago videos de noticias, yo hago videos del Dropback Gaming con videojuegos retro. Yo hago videos acerca de opinión. A veces salgo yo, a veces solamente la narración, a veces grabo en exteriores, a veces grabo en casa. Hago muchas cosas distintas y yo creo que esto me está trayendo problemas. Por eso de ahora en adelante me voy a especificar en dos tipos de videos. Uno va a ser videojuegos retro porque quiero hablar un poquito de esa época maravillosa. Y lo otro son las noticias interesantes de videojuegos y sobre todo los de nueva generación. Por eso pues en este 2020 voy a hacer estos dos tipos de videos específicamente. Y yo voy a estar haciendo los videos de opinión para videopantalla. Y les voy a estar pasando los enlaces tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y a los que tienen WhatsApp pues les voy a estar pasando por WhatsApp. Como siempre, les doy las gracias por haber estado conmigo. Recuerden que mi nombre es Santi. Si no se han suscrito al canal, este es el momento de darle al botón de suscribirse, a la campanita y estar pendiente de los videos de GameTropics porque vienen cosas buenas. Vamos a hacer unos cambios que nos van a ayudar mucho. Así que lamentablemente yo me despido porque este video se acabó.